Puebla se está dando un fenómeno migratorio que puede traer beneficios. Y es que estudiantes llegan a la entidad en busca de seguridad que no encuentran en sus lugares de origen. Pero bueno, no son los únicos. Profesionistas y empresarios también ven en Puebla un lugar para establecerse y hacer crecer sus proyectos. Empresas, sobre todo de Monterrey, que se les ha caído mucho el mercado. No deberíamos descartar que llegara alguna industria o alguna empresa a Puebla, buscan sobre todo el índole familiar. Las autoridades poblanas saben que además de garantizar seguridad para atraer inversiones, también se debe ofrecer estabilidad en infraestructura, mano de obra, entre otras características. Más adelante en Hechos para Despertar los Detalles. Puebla, receptora de migrantes de aquellos que están saliendo de sus estados por falta de seguridad. Y viniendo aquí a Puebla, hoy la segunda parte de esta serie de investigación de Azteca a Puebla. 6 con 8, 6 con 8 apenas y es miércoles y es el 14 de septiembre y que no se le haga tarde.